¡Muy buenas gente! Bienvenidos al canal de Naero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Los Inmortales. Aquí con Afrodita, yo y con Hércules. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, chavales? Y bueno, vamos a ver cómo se da la partida. Ya sabéis que la serie va a tratar de hacer dos contra dos en diferentes mapas con, bueno, con healers, ¿no? Con gente que se cura bastante, ¿no? Como es el caso de Afrotetas y Hércules, ¿no? Eso es, eso es. Vamos a ver... ¿Qué me pillo? Yo voy a juntarme primero tanque y luego daño, ¿eh? Y yo... Y yo también así, ¿eh? A ver, me voy a pillar el bits... Porque esta gente... esta gente, tío... ¿Hacemos mana solo o qué? Sí, sí, mana y listo. Mana y listo, vale. Son... Españoles, ¿eh? ¿Sí? Sí, es un guardia. Guarda. Es que al principio pego una basura, tío. Sí, sí. Es que encima pillamos a personajes de ley, ¿sabes? Al principio pego una basura... Bueno, al menos con mi ulti nos puedo ahorrar muchos... Muchos daños, ¿eh? Míralos. Sí. Nada, que empiece esto, señores. Venga. Concentración, Alvarito, ¿eh? Sí, sí. Que esta gente... parece buena, ¿eh? ¿O qué? Tiene pinta. Vamos, si la partida se... se traduce así a esto... Se tienen el rojo solo. Ah, no, los dos, ¿no tienen? Sí, ya son los dos. Acuérdate que ahora en Erly nos interesa que vengan ellos, ¿eh? Ya lo sé, ya. Bueno, es que si traes alguno, ¿sabes? Pero si no, no. Si están cerca ellos, voy a meterlos. Ha pillado ese, ¿eh? Sí, sí, sí. Ha pillado. Y porque aún no... no... Lo pego mucho. Pero... Tampoco. Han pillado el... El Creeping Curse, ¿eh? Los dos. Sí, que hijos de puta. Sí. O sea, esta... Esta gente... No sabe jugar, ¿eh? Parece ser. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ya está. Ha usado el... Ha usado Anubis la ulti. El mono no, ¿eh? Ya. Me voy a ir, ¿eh? Vale. Bueno, no. Me voy a quedar una más. Creo que estoy sin mana. Y yo también, casi. Es que Anubis... Muy rápido. Limpia, tío. Y me cuntea mucho, ¿eh? Me piro ya, ¿eh? Con su uno se le... Se esquiva. Vale, vete. Se esquiva a mi dos. Vale. Ya estoy aquí. Así que... Cuando quieras, vente, si quieres. Voy. Ya estoy yendo. Vale. Ya debería de pegar más, pero no sé. Madre mía, tú. Es igual. Ahora me culo. Ojo al mono. Ojo al mono, ¿eh? Ya. Hay que poner warts, ¿eh? Está ahí el mono, vale. Es Anubi y si lo stuneas lo matamos. Podemos entrar, ¿eh? Hay que stunear a Anubi para matarle, ¿eh? He fallado. Échale la piedra. Bueno, no. Estadiano, espera. No lo veo claro ahora mismo. Retira muy fácil la esquiva. Hay que apretar, ¿eh? Ahora. Ya. ¡Anubis ahí! Vale. Tranqui, tranqui. Están ahí, ahí. Vale, vale. Ahora está llamada. Vale, ahora se van a ir. Entra, entra, entra. No le he dado, ¿eh? Vale, vale, vale. Fuera. Joder, puta ulti. Nada, nada, nada. Mi puta teléfono. Ya está. A la torre. Vámonos ya, vámonos ya. Sí, sí. Vamos a base, aprovechamos y a base. Sí, espera, espera. Ahora. Vale, muy bien esa, ¿eh? Alberito. Bien jugada, bien jugada. Bien jugada, bien jugada. Ahora, interesaría hacerme el azul para mí, ¿eh? Vale. Un nuevo bond. Va, vente, vente. Listo. El mono ya tiene el... Eso, ¿eh? Lo de... El healing, ¿eh? Vale. Buah, está tocadísimo el... El Anubis, tío. Vente conmigo, ¿eh? Voy, voy. Estoy tirando. Hay respeto, ¿eh? Entre... Hay respeto, ¿eh? ¿O qué? Sí, sí, sí. Lo hay, lo hay. Se ve. Corre, corre. A ver. Mierda. Es igual. Va, tira, tira. Corre, corre. Epic file. Yo tengo potis, yo. Yo también. Ya metes, ¿eh? Ya meto. Ahora sí que puedo... Alimper, bien. Vale. Vale, pues... Tengo la ulti y el beat. O sea... ¡Qué buena esa! ¡Ah! ¿Qué, tú? Ha saltado justo, ¿eh? ¡Qué cabrón! Es bueno, chaval. Este es bueno, ¿eh? Entra, Death. A la Anubis, si puedes. ¡Qué buena! ¡Uf! Vale, vale, vale. Hemos hecho ahí... La presión. Dejame, pues, ¿eh? No me pude ser, ¿eh? Cuando esté poco bajo de vida, déjame por la mitad más o menos mantenerme. ¿Por? ¿Entras? Sí. ¡Guau, tío, guau! Han tirado eso del healing, ¿eh? Ya, ya lo he visto. Han tirado eso del healing, ¿eh? Han jugado bien ahí, ¿eh? Han jugado bien ahí, ¿eh? Sí, ya lo he visto. Te has tirado muy... A lo loco, tío. Pero bueno. Era haberse pillado a la Anubis, pero no ha habido suerte. Se puede, se puede. Pero, pero, pues, se puede. Vamos a 0-1 y el todo revés. Ya está sufriendo más con la muestra. Aparte, el late fundimos, tío. Qué buena esa, qué buena. Entra, entra, entra. Sigue, sigue. Hijos de puta, tío. Es que... Qué buena esa. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. A la torre. A la torre. Estamos ahí bien. Venga. Entre los minions. De puta madre. Esto cae. Bueno. No, no cae. No cae, pero... Pero... Pero casi. Vámonos. Sí, vámonos. ¡Vámonos! Cuidado que va a ser la ulti, seguro. Ya lo veo. Ha hecho la clipping. Vale, vale. Ya está. Cuidado, cuidado. ¡Uah! ¡Muele, cabrón! ¡No muere! ¡Tú mueres, hijo de puta! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja, ja! Píllate el AX, el de... El de la izquierda, tío. Y cuando te tiren... La ulti del... Sí, del mono. De la Nubis o del mono. O te la echas, tío. Porque es que cuando ellos tiran el... El creeping, estamos súper... Vendidos ya. Vendidos. Ya tú sabes. Vale. ¡Ay, Nubis! Vale. Me voy, que estoy muy seco. Yo llevo Cota Mystica ya, también, eh. Ahora ya empieza a... Vale. Empezo a hacérmelo de daño y... Yo me voy a pillar la piedra... La piedra de Gea. No. Ya la llevo. La de vida. La de vida. La Nubis ya tiene media vida. ¿Ya? ¿Y eso? Porque le he... Me ha echado el stun, pero le he metido bajo la torre. Según me ha echado el stun, se lo he echado yo. El levantamiento. Voy, voy. Ya estoy aquí. Están cagados, ¿eh, ahora? Qué buena. Nada, nada, nada. Vale. Sí, me curo más de lo que me da. Vale. De lujo. Estos sí que son... Buenos rivales, tío. Y no... Las mierdas de los... A esta, a esta, a esta... ¡Oh! ¿Cómo fue ya eso? Qué buena, qué buena, qué buena. Sigue, síguelo. Vamos. Vamos. Ya está. Guau, chaval, qué partidaza, ¿eh? Esta sí que está gualando. Guau, esto me lo... Me lo paco yo, tío. Pase. No, no, ven, 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 ven. Ven. A su blue, venga. Sí, a su blue, el red y todo ya. ¡Vale, gaña! Esto pa' mí. Vamos al red si quieres. Sí, sí, me voy a caer el rojo. ¿Red o speed? Red, no voy a hacer daño ahora. Y ese pollito me ha venido muy bien por asustaros ya del toro. Vienen, vienen, ¿eh? Vienen. Vale, vale. ¿Entramos? No. ¿No? Vale. Vamos a ir solo. Vamos a entrar, vamos a entrar. Pues vamos. Está tirado. He tirado al torre. Ven, 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 ven. Ten cuidado, ten cuidado. Al mono. Estúñalo. ¡Vale a mi solo! Está aquí el otro, ¿eh? Claro. Es que nosotros nos curamos muchísimo ya. Empecé a pegar, tío. ¡Guau! ¡Ya ves! ¡Vamos, vamos! Esto está muerto ya. ¡El fin del mundo es cero! Ya no tienen nada que hacer. Ya no. En cuanto a esto, llegale ahí. Aún peor, ¿sabes? Aún peor. ¿Entras o qué? Venga, voy a entrar. Dame... Entro. Entra. Pues mira, se tira. ¡No, no, no! Lo he pillado. Lo he pillado. Ya está. Lo he pillado. Mira, es que... Me tanqueo el Fenix, tío. Como es a... De la polla, tío. Buah. Me piro ya, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Pirate, tú! Bueno, no, bueno. No sé. Pero chato, ¿qué haces? Ojo que... Enchupa a este, ¿eh? Y sin mi healer... Buah, no puedo hacer nada. Sin chupas, sí. Bueno... Has perdido tiempo y... Está ahí el Fenix ya... Reventado. Eso es lo que me interesa. Es que... Los dos... Aguantamos mucho ahora, tío. Lo que pasa es que... Esa torre ahora... ¡Uf! El mono me ha pillado sin daño. A ver si puedo ir rápido. Voy... Tanubis. A tirar el... El sprint. El mono me ha pillado sin... Sin ningún objeto de daño y sin mana. Si hubiera tenido mana... Lo de un día. Estoy yendo, ¿eh? Mira lo que le quita al puta Anubis ya, tío. Hay que entrar, ¿eh? Entramos. Si... Si los dos... Van a base, entras y... Y pitamos el Fenix, ¿eh? Vale. ¡Vale, mis doves! Ya están muertos. Ya están muertos. Entra, entra. Esto ya está, tío. Listo. Lo tanqueate... El titán, por el viejo. Vale. No, no, veme. Bueno... Salte ya. ¿Cuánto tienen de... ¿Cuánto tienen de...? Dos, Anubis sale... Ya. Ya sale ya. ¿Arrelgamos o qué? No, no. Buah. Ha echado parada la ulti, tú. Cuida al mono, cuida al mono, eh. Ya está muerto el mono. Ah, pues no. Ah, monos, ¿no? ¿O qué? Bueno, no, no, no. Vale, venga. ¿Hacemos fula o qué? Vamos a hacer jungla y a base que termine de comprar. Sí. Mira cómo está su titán, tío. Está a nada, tío. Viene el mono, eh. Vale, no, no, no. Vale, ni con dos. No viene. Daño otra vez. Daño, vale. Sí, sí, sí. Hombre, al menos esta... Está siendo más, ¿no? ¿O qué? Más entretenida, tío. Son mejores. Vamos a base. Oye, está aquí... El mono muy mal, eh. Vale, voy. Ya está muerto. Ya que... No son tan buenos como pensábamos. O eso tenemos un late monstruoso. Sí, es que... El late de estos tíos... Y ahora... Más healing aún. Garra de Bancroft. Y la poti. Vamos. Yo me totoñas ya muy gustosas, eh. Ahora... Si quieres pasa de él a Nubis, tío. Y... Y... ¿Por el titán o qué? Vale. ¿Cuánto le quedan al mono? Uno. Ya sale. Vale. Pues yo voy a tirarle... A pajaritos ya... Así, tío. Ya está, ¿no? Sí. Pobrecitos. No te rías, tío. Es que esta... Combinación es mortal, eh. El late es monstruoso, tío. Nine, nine. Y... Dios, que lo... Lo... Va, voy a felicitarlos, tío. También. Porque... Ha jugado bien, tío. Y pues nada, gente. Hasta aquí el primer capítulo de Los Inmortales. Eh... Si queréis a los suscriptores nos podéis retar sin problemas. A mí ya ni iguales. Y aunque pierda o ganemos, subiremos la partida, ¿no? ¿Álvaro? Sí, sí. Si perdemos casi que mejor. Si perdemos la subiré sin ningún problema. No pasa nada. Y bueno, podéis retarnos quien quiera. Eh... Un... Un dos pa' dos. Tanto en un... En el mapa de Justa. Como en Asalto. Como en Asedio. Eh... Como en Arena, ¿vale? Eh... La serie va a tratar de esto, ¿no? De que yo... Inniwise, pues... Cogeremos a... A combinaciones de Healer, ¿no? Por eso se llama Los Inmortales. ¿No, Álvaro? Sí, sí, sí. Y pues nada, gente. Didi. Didi. Nada, nada. Iba a decir que tampoco tenemos combinaciones demasiado bestias. Pero tenemos unas cuantas. Bueno, tenemos Chak Afrodita. No... Chak Hell, ¿no? Afrodita Hercules. Una Chang'e y un Tyr puede ser mortal, ¿no? También puede funcionar, sí. También puede ser mortal. Y una gente que quiera retarnos que lo deje en los comentarios. Da igual si sois novatos o sois perdos. Nosotros aceptaremos el reto y si perdemos, sin problema, lo subiremos, ¿eh? Y nada, gente. Hasta aquí el primer capítulo de la serie de Los Inmortales. Ya sabéis que voy a grabar más capítulos con Newwise de la serie de Los Inmortales. Y si os gusta, darle like, comentar qué os ha parecido la partida. Y bueno, suscribiros si no lo estáis. Like. Dadle a like. Dadle a like it. Dadle a like it. Y nada, gente. Un saludo y hasta el próximo capítulo de Los Inmortales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!